PASCUA FIESTA PASCUA FIESTA PASCUA FIESTA PASCUA FIESTA Cinturán man watakurán. Chaimán tan húg labatorio man unóta hich arzpa, disipulún kuna pachakinta maxchí tajallarirán. Hinazpan cinturán pitualláwan sekarán. Simón pedro pachakinta maxchinán pachtupamuxtiñatagmi, pedroja Jesús tanirán. Señor Lai, gancho no japa chaki ikunatare maxchiruankimán. Nispa, chaimí Jesús kanirán. Kunang hamanaragmi kai ikunatare maxchiruankimán. Asuang hachaimantányan kai ikunatake intindinke. Nispa, hinaktimi pedro khanirán. Nukataxa manapunin chaki ikataha maxchiruankimanchu. Nispa, chaimí Jesús kanirán. Sichus chaki ikita mana maxchis haikichu chaija. Manang nukha patisipulúyukakawakchú. Nispa, hinaktimi pedro khanirán. Señor Lai, se haina kaktinja, amaya chaki ikita chu maxchiwe. Asuang ha makiitáwan hinayatak umaitáwan imaya. Nispa, chaimí Jesús kanirán. Bañás jaruná hamanan kajmanta bañakuitája necesitan nyacho. Asuang hacha chaki ikita nyang maxchikunan. Chaimí neikichis. Hankuná ha tukuyucha ikichis mantaha nyang limpiuña kashankichis. Icha hamanan liapa ikichicho limpiuha kashankichis. Nispa, Hankuná ha niwan kichismi. Ya cha chikuk, hinayatak señor Lai, nispa. Icha ha niwas haikichismang inang nohaha ya cha chikuk hinayatak señor Kani. Chaimí ni ikichis. Ima inang nohapa señor ni ikichis hinayatak ya cha chikni ikichis kashaspai. Hankuná hachichi ikichis tamakchiraykichis. Say na yatak jakhan kunapachachi ikichis tamakchina kichis. Nujaja hankunaman megoge jemplotak horaykichis. Say na tan nohaena hankunapas ruanaikichispak. y las papas han con la que ya sean que chisme observante ronaja manan patrón y mantagas son más importantes jacán manchú neta mi comisión perejro napas ya y comisionar negra una mantaja son más importantes jacán manchú ya y miniquichis sitios cancón alguien te entiende spa no japa rosa y con nata ronquichis chaija cucizcan canquichis chau